Eh, me estoy oliendo cosas raras, eh ¿Te acuerdas, te acuerdas el tío que se sentaba ahí? Un día Sí Vale Pues no te quedes aquí quieto, a ver si nos van a disparar Tengo sospechas Que la han matado ¿Cómo? Tengo sospechas de que le han matado Vaya, bueno, pues que descansa en paz, ¿no? En plan Recibí un vídeo De despedida Y, pero claro Despedida era como, si no sabéis más de mí Estoy muerto, tal y cual Cogió, lo vi el otro día Pero tenía mucho miedo, estaba en el hospital Iba a hablar con la policía Y ya, a partir de ahí Jamás, no supe más nada de él Han matado a Frank Tower Oh my god Oh my god Que era mi colega, Gustavo Para recuperarme de este golpe tan fuerte Cabrón, que era mi colega, hijoputa Me la pela, la gente muere, tío Y si me muero yo, ¿qué pasa? ¿También te lo vas a tomar igual? La gente muere Naces, mueres Naces, mueres Naces, sufres, mueres Esa es la vida, tío Naces, sufres, mueres La vida es una batalla Que nos ha puesto Dios Pero, Tete, si me muero yo ¿También te lo vas a tomar con tanta naturalidad? No, diré Coño, qué pena Pero ya está De verdad Eres un sin alma Policía demonio Me decían Tú pesas 21 gramos menos ¿Por qué? Porque me falta el alma Claro, claro 100% Pues compenso con los huevos Eres de huevo castañoso ¿Cómo que de huevo? ¿Castañizas? Sí Eres de huevo gordete No, de huevo gordete ¿Tú eres de huevo de cómo venden la gaseosa en México? ¿Tú sabes cómo venden la gaseosa en México? En plan, de que la metes para adentro, ¿no? En plan No, la metes en una bolsa a veces ¿Qué dices? Sí Te venden la gaseosa Y la metes en una bolsa En una bolsita Como si fuera un pez Ah, pues no No tengo ni idea Pero ¿Tú crees que hay alguien Que le pese un huevo un kilo? Hombre, si te pesa un huevo un kilo Probablemente Seas un avestruz Hay que tener cuidado Claro, claro Igual habría que revisarse De que, coño A ver si voy a ser un avestruz Ay Madre mía